Comado Comado Temo de amigo Que tiene confinero Pero vive en el extranjero Temo de amigo Que tiene el extranjero De esto Que es la ciudad Y de lo que yo podría apoyarlo Cuando hace que no Tengo las llaves que fue Desde que cuando el trato te va Logramos mirar de fiesta Y así fue Comado Corante Odeando Los hermanos Trados por Por la Y de la tabla La música Y los vecinos desacentados empezaron a besar, recorralos. Y llamaron a la venta, recorralos. Y nos llevaron a todos hablando de la vida. El residente desacentados son igual Scheid coach. Y la venta, recorralos a todos los brazos ymenas. Mi cobrado, joepe, ¿cómo estamos disconniendo la vida? Cinco manos, me enviaron a cada dos o menos Cinco manos, salí a su mujer tranquilo Pero antes de que, cinco manos, así me dice Ahora, cinco manos, borralos de necio y de traigo ¡Sinco manos, el cura me quiere incorporar! ¡Sinco manos, el de toda la gente! ¡Sinco manos! ¡Sinco manos! ¡Sinco manos! Ahora, todo tiempo no ven como ese cobrador ¡Gracias! 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 ¡Hem, comandos! ¡Hem, comandos! ¡Hem, comandos! ¡Hem, comandos! ¡Tengo el destino que tienes un truido! ¡Tengo el destino de la persona que tiene una guerra! Y se confronte más adentro, lo único es el único de la ciudad Y le dije que no, porque es un plato, cuando aquí va Me dio la llave, que fue 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 Me dio la llave, que fue